¿Qué es la situación económica? ¿Qué es la situación económica? El diálogo y el trabajo conjunto. Estoy convencido de que las políticas públicas deben estar por encima de las políticas partidarias. Por eso, en un año donde muchos tienen la vista puesta en los comicios, aunque nadie sepa aún la fecha, seguiremos enfocados en darle a cada sanrafalino la calidad de vida que merece con más obra pública y ampliación de servicios. Trabajamos para resolver las necesidades de hoy pensando en el San Rafael del Mañana, con una política de desarrollo a largo plazo. Debido a la fuerte crisis que vive nuestro sector agroindustrial, establecemos permanentes acuerdos, convenios y proyectos con sectores privados y públicos, para sostener y desarrollar esta actividad, que es una de las más importantes de San Rafael. Estamos potenciando el Parque Industrial de Cuadro Nacional, con un proyecto fundamental como es la provisión de servicios de haz, agua y energía, que permitirán el desarrollo de nuevas industrias y proyectos logísticos y servicios. En el predio, concluimos la iluminación de sus calles internas, dotando de factibilidad eléctrica a cada una de las parcelas. Y se termina ahora la distribución del agua industrial. Con estas obras, el parque quedará funcional para la instalación de las empresas.